Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Déjeme presentarle la historia de Víctor. Él fue víctima de secuestro en el Estado de México y hoy, afortunadamente, vive para contarlo. Esta es la zanja donde me tuvieron escondido. Ellos salieron caminando hacia allá y se tiraron por donde está la bolsa morada. Y uno salió corriendo hacia allá, hacia esa colonia, que es donde escapó. Víctor es dueño de una carnicería ubicada en la colonia Jardines de Chalco, Estado de México. El 9 de mayo, su vida cambió radicalmente luego de que un comando armado ingresó a su negocio para secuestrarlo. Cinco sujetos entraron a mi negocio por mí, en todo momento disparando, con armas largas, trajes de comando, botas de policía. A Víctor lo subieron a una camioneta y se dieron a la fuga, sin embargo, sus familiares y vecinos comenzaron a seguirlos por calles de terracería. Cuando me llevan, le dan aviso a mi sobrino, el cual nos comienza a seguir. Vía radio les están avisando a los sujetos que los iba siguiendo una camioneta y una moto. Al llegar a la colonia guadalupana en Valle de Chalco, la camioneta de los secuestradores fue alcanzada por Joshua, sobrino de Víctor de tan solo 18 años, quien tomó la valiente decisión de impactarse contra ellos para lograr frenarlos. Aquí fue donde los interceptó mi sobrino. Aquí chocó con ellos. La camioneta de los secuestradores quedó de aquel lado, y la de mi sobrino en este lado. Le dispararon, y ahí están impactos de bala, y ahí tiraron a mi sobrino y lo mataron. Sacaron a Víctor de la camioneta y lo llevaron corriendo hasta un llano, donde lo tiraron en una zanja con la intención de matarlo. Sin embargo, las armas ya no tenían balas. Después de segundos sale otro y dice, ya valió, vienen patrullas de Chalco. Tiran las armas y caminan 5 o 6 metros, y son hincados, se hincan, entregándose. Policías de Valle de Chalco los detienen, los suben a patrullas. Ese día, y pese a que los delincuentes y las armas fueron asegurados por policías municipales, no fueron puestos a disposición en el Ministerio Público de Valle de Chalco, y las autoridades de la Procuraduría General de Justicia, no han ejercido acción penal contra los uniformados, que protegieron y ayudaron a escapar a esa banda de secuestradores, por lo que ahora Víctor hace un llamado. Lo que queremos es no vivir con el miedo que estamos viviendo toda mi familia, mis vecinos, amigos. Quisiera pedirle al gobernador, Herubiel Ávila, que intervenga en este asunto, que no quede impune el asesinato de mi sobrino. Noticias Cadena 3, Rodolfo Dorantes, La Madrid. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.